Estamos en Ya te cargó el payaso, ya saben cómo funciona. Yo con mi pará... Mira, como es mes de pride, ¿no? Mes del orgullo. Mes del orgullo. Y la diversidad. Venga. Vamos a ver a quién se los carga a ustedes y decimos... Va Pepino, ponte en tu lugar. Espérame, espérame. Ahí está. Y decimos... ¿Qué número de casaca tiene Sebastián Sosa, portero de Monarcas de Morelia? 14. Menos. 11. Más. 12. Más. 13. Correcto. ¡Quítate! ¿Cuántos monos hay en una baraja de pocas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuántos monos hay en una baraja? 5. Más. 6. Más. 8. Más. 10. Más. 12. Correcto. ¿Cuántos seguidores está por alcanzar Katy Perry en... Twitter? 100 millones. Correcto. ¿Cuántos monumentos... ¡Velección Pepe! ¡Histórico Pepe! ¡Velección Pepe! ¡Velección Pepe! ¿Cuántos monumentos históricos protegidos tiene la ciudad de Morelia? 400. Más. 500. Más. 800. Más. Más. 2.000. Menos. 1.500. Menos. 1.400. Menos. 1.300. Menos. 1.200. Menos. 1.100. Más. 1.150. Menos. 1.140. Más. 1.145. Más. 1.130. 1.120. Más. 1.145. Menos. 1.130. Más. 1.138. Más. 1.140. Más. 1.150. Menos. Pues entonces 1.145. Menos. 1.140. Más. 1.142. Correcto. ¿A qué hora inicia la transmisión del partido de la selección Eco Federaciones este domingo? A las 21. ¿A qué hora inicia la transmisión? ¿A qué hora inicia? No sé, a las 4 de la tarde. Menos. Menos 2. Menos. 12 del mediodía. Menos. Menos 10 de la mañana. Menos. 8 de la mañana. 9 de la mañana. ¡Marcha! ¡Yo creo en el amor! ¡Yo creo en el amor! ¡Yo creo en el amor! ¡Vamos! Ahora sí quedó como su cocina empanizada. ¡Ah, mi chef! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo anda del empanizado, mi chef? A ver. ¡Corre tiempo! ¿En qué día del mes cayó el 10 del Día de las Madres este 2017? ¿En qué día del mes? El día 10. ¡Correcto! ¿Cuántos hijos y hijas tuvo la Madre Teresa de Calcuta? No, propios ninguno. ¡Correcto! ¿Cuántos municipios tiene Michoacán de Ocampo? ¿Cuántos hijos tenía la Madre Teresa de Calcuta? ¿40? Más. ¿50? Más. ¿150? Menos. ¿100? Más. ¿120? Menos. ¿15? Más. ¿115? ¿116? Menos. ¿14? ¿114? ¿113? Correcto. ¿113? Más. ¿Cuántos cuadros tiene cada pieza de Tetris? Eh, ¿cuatro? ¿Ocho? Menos. Eh, ¿6? Menos. Eh, ¿cuatro? ¡Correcto! ¿En qué año se lanzó Tetris? En 1960, 70, 80, 90, 85, 84, correcto. Muy bien. ¿En qué año se fundó Morelia antes Valladolid? En el, no sé, en 1920. Menos. ¿1870? Menos. ¿1840? Menos. ¿1820? Menos. ¿1750? Menos. ¿1600? Menos. ¿1500? Más. ¿1550? ¿1560? ¿Qué? ¿1570? Menos. ¿164? ¡Venlo despacio! ¿1540? ¿1530? ¡Venga de nuevo! ¿1535? ¡Más! Es que te vas del 50 al 30, te vas del 50 al 30 y del 30 te vas al 50 al 60 y no me dejes decirte más menos. Es que me pongo nervioso viéndote esa pierna. ¡Vale! 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 ¡Corre! ¡Ahí estamos viendo la repetición primero! ¡Y pobre Pedro! ¡No! ¡Corre! ¡Tiempo! Ajá. ¿Cuánto mide de alto el Ayate de la Virgen de Guadalupe? Ayate. ¿50 metros? Más. ¿100? ¿100? O sea, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? Ajá. ¿100 metros? O sea... ¿Pedallate? ¿Pedallate? ¿100 metros? ¿No menos? ¿Menos? Menos. ¿5 metros? Menos. ¿2 metros? Menos. ¿1? Ah, el más. ¿Qué hizo así? Sí. ¿1, 20? Más. Perdónenme. ¿1, 25? Más. ¿1, 26? ¿1, 30? Más. ¿1, 40? Más. ¿1, 45? Más. ¿1, 50? Más. ¿1, 80? ¿Menos? ¿1, 75? Menos. ¿1, 70? Correcto. ¿A cuántos metros sobre el nivel de mar está Morelia? Uy. Este, 300. Más. ¿500? Más. ¿800? Más. ¿1, 1000? Más. ¿1, 500? Más. ¿1, 200? Más. ¿1, 800? Más. ¿1, 900? Más. ¿2, 1000? Menos. ¿1, 1950? Menos. ¿1, 940? Menos. ¿1, 930? Este, 30. Menos. 1920. ¡Correcto! ¿Cuántas uñas tiene una pareja de humanos? ¡20! No, 40. ¡Correcto! ¡No! ¿En qué año naciste? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Por qué le pasa? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo sí sé qué, yo sí sé qué. ¡Adiós! 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 Me puede mantenerte, pero... Te lo mereces. ¡Adiós! ¡Adiós! Te lo mereces. ¡Adiós! ¡Yo creo ni vos! Pero qué crees, muchachos. ¿Les digo algo? Bueno, después de ver la repetición A Barbarita, que no la queremos Porque sea la hija del productor O sea, la queremos porque es una niña muy bonita y todo Pero como es la hija del productor Y ustedes, todos compañeros, permitieron que le tronan Creo que estamos despedidos todos ¡Échenle las rolandinas! ¡Gracias, Gallo! ¡Que les vaya bien, chicos!